Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Club Deportivo. Estamos aquí, como cada lunes, ya dispuestos a resumirles lo que deparaba deportivamente hablando este pasado fin de semana en el que la agrupación deportiva Ceuta lograba ayer una victoria vital, fundamental, en el campo del Ciudad de Lucena, por aquello de que la jornada invitaba a ser poco optimistas en cuanto al resto de rivales directos del equipo ceutí, a la posibilidad de que pinchasen. Pues el Ceuta no solo ganó y ganó rotundamente por 0 a 4 en Lucena, sino que tres de esos equipos que están ahí peleando por el mismo objetivo que el conjunto ceutí también se dejaron puntos, con lo cual la jornada fue ciertamente favorable a los intereses del conjunto caballa, que además ha conseguido escalar un puesto en la tabla de clasificación. Un fin de semana en el que apenas tuvimos fútbol sala porque había nuevo parón, tanto en segunda división B como en división de honor, se jugaba solo un partido adelantado en la tercera división. Y también en Waterpolo el caballa que sigue ahí peleando por el ascenso, por conseguir el segundo puesto al menos de la clasificación, aunque ganó su partido, se mantiene a esos dos puntos del segundo, va a seguir luchando el equipo de Lorena Miranda. Son pinceladas de un fin de semana que ahora resumimos para empezar en nuestro sumario. La agrupación deportiva Ceuta logra una gran victoria en el campo de Ciudad de Lucena, donde se impone por un incontestable 0 a 4 en un partido que se le pone de cara con el tempranero gol de Prieto en el minuto 2. Otro tanto del propio Prieto y dos más de Willy y Jaime, dictan sentencia en tierras cordobesas en un partido muy serio de los Ceutíes que se muestran muy eficaces ante la portería contraria y escalan hasta el tercer puesto. El Luis de Camoens, que había mejorado en las últimas jornadas, pierde por un contundente 0 a 6 ante el Sporting Club de Huelva B, que no le da opción desde el principio del partido. El deportivo Ceutí supera sin problemas al sinapsis de Luque por 5 a 1 en partido adelantado. Los blancos y negros encarrilan el choque en la primera parte y sentencian en la segunda. El Club Natación Caballa vence con claridad al Waterpolo Navarra B por 13 a 6, pero se mantiene tercero a dos puntos de los puestos de ascenso, ya que tanto el Helios como el Waterpolo Elche ganan también sus respectivos encuentros. La valenciana Carmen López y el jerezano Pedro de la Riva son los ganadores del torneo Marca Jóvenes Promesas by Wilson Premio Inversiones Inmobiliarias. Vamos ya con el marcador al completo en cuanto a nuestros representantes en categoría nacional se refieren. Este pasado fin de semana empezamos por el fútbol en tercera división, S-Ciudad de Lucena 0, Agrupación Deportiva Ceuta 4, en División de Honor Juvenil, se disputaba la penúltima jornada de liga, Vázquez Cultural 4, Gimnástica de Ceuta 0, ya con el equipo ceutí salvado de cualquier peligro. En la Liga Nacional Juvenil, Sporting de Ceuta 0, Real Betis B 0, meritorio empate del cuadro esportinguista en la segunda femenina, Luis de Camões 0, Sporting de Ceuta, Sporting de Huelva, quiero decir B6, derrota amplia. Vamos ya con el fútbol sala, que no hubo segunda B, tampoco división de honor como les he contado, sí, tercera división, un partido adelantado de la jornada vigésimo sexta, Deportivo Unión África Ceutí 5, Sinapsis de Luque 1. En la segunda división femenina de fútbol sala, que luego hablaremos durante un buen rato aquí en Club Deportivo, de cómo marcha el Hércules, cuál es su situación, va a estar con nosotros su presidente y también las dos jugadoras paraguayas que han llegado como refuerzos. Jimby Roldán B 5, Hércules 1, sigue teniendo muy muy complicada la permanencia del Hércules, el equipo Ceutí, pero va a luchar hasta el final y para eso han llegado estas dos jugadoras internacionales por Paraguay. Y en Waterpolo, segunda división masculina, Club Natación Caballa 13, Waterpolo Navarra B 6. También durante el fin de semana concluía en la provincia de Almería, han elegido esa fase única del Campeonato de España Infantil de Fútbol Sala en el que hemos tenido representación en ambas categorías, masculina y femenina, con un papel digno de las selecciones de Ceuta, han conseguido algún triunfo y al final no consiguieron meterse en semifinales, no consiguieron por tanto meterse en la lucha por el título y terminaban ayer su participación con la fase de continuación que así se denomina la competición para los equipos que no logran meterse en semifinales. Así les fue a las selecciones de Ceuta en este Campeonato de España. Vamos a entrar ya en materia en club deportivo. En unos minutos va a estar con nosotros Halit Kerkic, el jugador del Ceuta, para hablar de esa gran victoria del equipo Caballa ayer en tierras cordobesas, en Lucena. Un gran triunfo del equipo Ceutí que necesitaba los tres puntos y que hizo con creces los deberes. Aunque el resultado es un tanto engañoso, no fue fácil ese triunfo para los de Juan Ramón Martín, que además venían tocados después de ese inesperado revés en casa ante el club deportivo Gerena. Ese empate a dos en el estadio Alfonso Murube, que dejó herida sin duda, que había que restañar con prontitud y el Ceuta lo hizo por la vía rápida y además, ya digo, con esa contundencia, ese resultado que debe ser una inyección de moral importante para el cuadro Caballa, de cara a este tramo final del campeonato. Quedan seis jornadas por delante, el Ceuta está mejor que la semana pasada porque ahora es el tercer clasificado, después de un pinchazo absolutamente inesperado del Betis Deportivo en el campo del colista y ya descendido Guadalcacín, pero es que tampoco pudo ganar los barrios fuera de casa y también perdió el Córdoba B, con lo cual la jornada fue ciertamente favorable para un Ceuta, que ya se puede olvidar del primer y el segundo puesto, porque los que no fallan son Utrera y Cádiz B, pero que sigue dependiendo el equipo Ceutí de sí mismo para terminar tercero, o en el peor de los casos, cuarto, en una liga que está durísima, que está complicadísima, con muchas novias para esos cuatro puestos, en concreto ahora para los dos que quedarían vacantes porque parece que a Utrera y a Cádiz B, salvo inesperado desplome, ya nadie les va a poder echar mano. Ahora habrá que ver si son utreranos o cadistas los que se hacen con la primera posición, con la ventaja que ello siempre supone de cara al playoff de ascenso. Antes de ir con lo que sucedía ayer en el Estadio Ciudad de Lucena, quiero tener un recuerdo en el inicio del programa para Antonio Benítez, ese gran seguidor del equipo Ceutí, directivo además del Murallas de Ceuta, que nos dejaba estos días atrás, que fallecía, además muy joven, un golpe para todos aquellos que lo conocíamos, que lo apreciábamos, una muy buena persona, que se ha ido sin duda demasiado pronto, y desde aquí quiero enviar un saludo, un abrazo fuerte para todos sus familiares en estos difíciles momentos, desde luego que también ha sido una dura noticia para los seguidores de la agrupación deportiva Ceuta, que conocían perfectamente a Antonio, que participaba activamente en los foros, que estaba siempre ahí en su palco o en su localidad, en el Estadio Alfonso Murubi, y también viajando cada vez que podía, acompañando al equipo de sus amores, jugase donde jugase. Pues desde aquí, descanse en paz, Antonio, ya digo, mucho ánimo para toda su familia. Vamos a ir ya con lo que dio de sí, ese partido interesante de ayer, un partido muy disputado entre el Ciudad de Lucena y el Ceuta, con ese 0 a 4 como resultado final. Gran victoria de la agrupación deportiva Ceuta en el campo del Ciudad de Lucena por 0 a 4, que no solo permite a los blancos mantenerse en los puestos de playoff de ascenso, sino que escalan hasta la tercera posición tras el inesperado pinchazo del Betis Deportivo en el campo del Guadalcacín, que ya estaba descendido. En Lucena, el Ceuta consiguió un incontestable triunfo en un partido en el que los de Juan Ramón Martín se mostraron muy serios y eficaces ante un rival que estaba pletórico tras haber ganado seis de sus últimos siete partidos, los dos más recientes ante rivales como el Algeciras y el Córdoba B. Juan Ramón introdujo varios cambios en su once tras el tropiezo ante el Gerena, entraron Fermín, Jaime, Víctor, Borja y Migue García y salieron Iván, Segura, Williams, David Castro y Joni. La primera parte estuvo marcada por el tempranero gol de Prieto en el minuto dos. El delantero caballa exhibió su pegada desde el punto de penalti a pase de Dani Guerrero. Los de Juan Ramón Martín se refugiaron en su campo y cedieron la iniciativa al Ciudad de Lucena que tuvo la posesión y generó varias ocasiones desbaratadas por Fermín. El equipo aracelitano siguió apretando para empatar pero Mario se encontró de nuevo con Fermín que evitó el gol. El Ceuta se sacudió la presión asfixiante de los locales y Polaco y Dani Guerrero buscaron la portería de Molero. Con el 1-0 y el Ciudad de Lucena insistiendo se acabó la primera mitad. La segunda comenzó con los lucentinos reclamando un penalti de Jalit sobre Iván Henares. Los locales pidieron poco después otro penalti por mano del propio Jalit. Prieto volvió a aparecer en el minuto 59 para recoger el rechace de Molero tras el cabezazo de Jaime y lograr el 0-2. Su decimocuarto gol en la liga esta temporada. El segundo tanto dejó tocados a los locales que arriesgaron y terminaron sufriendo un castigo más duro. El Ceuta sentenció el partido en el minuto 71 tras una galopada de Jalit por la izquierda cuyo centro lo envió Willy al fondo de la portería. El Ciudad lo intentó y acarició el 1-3 con un disparo de Marwan al larguero. Pero el que llegó fue el 0-4 con un cabezazo de Jaime tras el córner votado por Borja en el minuto 87. El Ceuta exhibió en Lucena una gran pegada y consiguió tres puntos de oro que calman los ánimos tras el pinchazo ante el Gerena y mantienen a los de Juan Ramón dependiendo de sí mismos para seguir en la zona de playoff en las seis jornadas que restan. Pues ya lo han visto, cuatro goles del Ceuta que estuvo muy eficaz, muy efectivo en este partido en Lucena. La verdad es que los cordobeses, como les decía, también tuvieron sus opciones, le complicaron bastante las cosas al conjunto de Juan Ramón Martín, tuvieron ocasiones. La última fue ese disparo al larguero pero la verdad es que ahí ya estaba el partido bastante de cara para una agrupación deportiva Ceuta que además empezó muy bien marcando esos dos minutos de partido y yo creo que eso ya tuvo su influencia pero sobre todo el segundo gol, como luego reconocía el propio técnico de Lucena y también Juan Ramón Martín pues fue ya el que dictó sentencia. Les decía que iba a estar con nosotros Jalit que ya se encuentra aquí en Club Deportivo. Jalit, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Enhorabuena por una victoria que era más que necesaria. El Ceuta no podía fallar después de ese pinchazo en casa ante el Gerena. Sabíais que ibais muy exigidos a este partido y vaya como lo sacasteis. Sí, la verdad es que fue un partido muy disputado. El Lucena la verdad es que me sorprendió. Jugaban bastante bien al fútbol pero nosotros estuvimos muy serios, muy bien defensivamente, dominamos las dos áreas y nos llevamos los tres puntos. Una gran victoria. He dicho que también en buena medida debido a la efectividad que tuvisteis, algo muy distinto a lo que había pasado en el partido anterior ante el Gerena. Que la verdad es que ocasiones hubo para haber conseguido una victoria holgada y al final, fíjate cómo es el fútbol, que se llevó sorprendentemente el Gerena ese punto. Pues sí, en Gerena nos faltó meter más goles y es lo que hemos hecho esta semana. Tuvimos cuatro o cinco ocasiones y fueron gols las cuatro. Bueno, es algo positivo para nosotros que tengamos esa dinamita arriba y a seguir trabajando. Después de ese pinchazo debió ser una semana complicada, ¿no? Esa posterior a Gerena, teniendo que ir, ya digo, a Lucena, un equipo que estaba en plena racha, que había ganado muchos partidos últimamente, que había ganado en Algeciras y luego al Córdoba B. Era una prueba de fuego importante para el Ceuta, ¿no? Sí, el empate de Gerena, la verdad es que a mí también personalmente me dolió bastante porque era un partido que estaba controlado, teníamos el 2-0, se nos fue. Pero bueno, demuestra lo fuerte mentalmente que es este equipo, que después de un resultado así se rehace, va a un campo difícil y es capaz de ganar 0-4. Es que este Ceuta, no sabemos muy bien por qué, pero es capaz de lo mejor y de lo peor, ¿no? Sí, quizás es lo que nos falta, ser un poquito más regulares para estar peleando con los dos de arriba, estar más cerca de ellos. Estamos siendo un poquito irregulares, somos capaces de ganar a cualquiera y también sabemos que si no estamos al 100%, que cualquiera nos puede ganar también. El Ceuta iba muy exigido al partido porque venía de ese pinchazo ante el Gerena y también porque se sabía que era una jornada que lo normal era que no fallasen los rivales directos, pero os salió todo perfecto, victoria en Gerena y finalmente jornada también muy favorable en cuanto a la inesperada derrota del Betis en el campo del Guadalcacín y luego también los barrios que no pudo ganar fuera, el Córdoba que también pinchaba ante el Coria en casa, en fin, salió la jornada casi redonda. Sí, la verdad es que sí, pero yo soy de los que piensan que cuando tú ganas todas las jornadas van a ser propicias, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ganar nuestro partido y seguro que después pincha alguno, alguno pincha después de la jornada. Lo que se confirma es que cuando pierde el Ceuta parece una tragedia, pero aquí está pinchando todo el mundo, bueno, casi todos, porque el Utrera y el Cádiz la verdad es que lo hacen poco. Sí, es una liga competitiva, todo el mundo te pone las cosas bastante difíciles y se está demostrando semana tras semana y los dos que están siendo más regulares son los que están ahí arriba. Lo de Guadalcacín te ha debido sorprender muchísimo, como a todos la verdad, porque no se esperaba que un Betis deportivo cayese en el campo de un equipo descendido con muchos problemas, con muchos jugadores juveniles, casi al límite de los juveniles permitidos para afrontar este partido ante el Betis, un partido que además duró 115 minutos, 3-2, es que esto es el fútbol, ¿no? Sí, un resultado que me sorprendió bastante después al verlo, pero bueno, es lo que es esta liga este año, que te puede ganar cualquiera y ese partido lo demostró. Haliden, gerena un par de jugadas polémicas y contigo de protagonista, dos penaltis que reclamó el equipo lucentino. Bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto? No hay nada. ¿Nada de nada, ni la mano? Que va, la mano la tengo pegada, me rebota, me rebota y la tengo pegada al cuerpo. Y la otra es como que se me echa encima el defensa. Le doy yo el balón y él se me echa encima. Que lo toco, pero realmente es el que me toca a mí, no yo a él. No solamente fuiste protagonista por esas dos jugadas polémicas, sino por realizar un muy buen partido. Y también protagonista directo en la jugada del tercer gol, ¿no? Por esa galopada por la izquierda, el centro a Willis, que también le pega fenomenal para conseguir el tercero. ¿Te estás sintiendo a gusto, no? En tu nueva etapa en el Ceuta, desde tu regreso al equipo ceutí. ¿Se te ve bien? ¿Se te ve fuerte físicamente, mentalmente? ¿Estás bien, no? Sí, sí, estoy muy bien. Estoy muy contento, estoy muy feliz aquí. Y se está plasmando en el campo. Ahora seguir trabajando que nos queda lo más importante de la temporada. Un poco fastidiado, supongo, por la lesión de tu hermano Ozaki, ¿no? Con el que tuviste la oportunidad, por fin, de jugar juntos, defendiendo los colores del equipo de la tierra. Pero qué mala suerte, ¿no? Con esa lesión de rodilla que no le va a permitir jugar más esta temporada. Sí, bueno, pero desearle desde aquí que semejore. Ya está empezando ya la recuperación. Y que tampoco ha sido nada grave. Entonces, que este año ya nada, pero bueno, que ya pensando en la pretemporada del año que viene, a seguir trabajando. Y los minutos que ha tenido, la verdad es que le han servido como muy buena experiencia, ¿no? Esta temporada, ¿no? Es un chaval que apunta, todo el mundo lo dice y es que es una evidencia, ¿no? Sí, él siempre entrena muy bien. Cuando le da la oportunidad del míster, ha respondido y es lo que tiene que seguir haciendo. Bueno, ayer decía el entrenador del equipo lucentino, luego lo veremos, que le sorprendió un poco el planteamiento defensivo del Ceuta. No sé, yo creo que el Ceuta hizo un partido también condicionado, quizá, por ese gol tempranero que consigue Prieto. Pero sobre todo lo que demostró fue mucha solidez defensiva. Que eso, yo creo que el equipo lo había perdido esta temporada o lo ha perdido en determinados encuentros y es quizá lo que os ha hecho no estar ahí luchando, como tú decías antes, por el título, ¿no? Como la pasada temporada. Nosotros somos un equipo camaleón, digamos. Somos capaces de llegar a un campo y empezar a tocar. Llegamos allí a Lucena y nos encerramos atrás y no hay nadie que pase allí. Nos adaptamos a cualquier circunstancia. Creo que hicimos el partido ayer que debíamos hacer para ganar el partido y es lo que hicimos. Hicimos nuestro trabajo, lo que habíamos ensayado durante la semana. Salió bien y nos llevamos los tres puntos. Pero tú sabes que eso no lo entiende todo el mundo, ¿eh? Que el Ceuta sea camaleónico. La gente quiere que el Ceuta juegue siempre como el partido de Utrera, por ejemplo. Bueno, eso son opiniones. Yo prefiero un equipo que sea capaz de adaptarse a cualquier circunstancia, que sea capaz de encerrarse, que sea capaz de atacar, de contraatacar. Son los equipos que me gustan a mí. Ayer decía Juan Ramón también en la rueda de prensa que ahora, sobre todo ahora, lo importante son los resultados. Es que es verdad. Hay que priorizar ante todo eso, estar en playoff y que no se escape la oportunidad de repetir presencia ahí en la fase de ascenso, ¿no? Es mejor que antes que jugar bien prefiero ganar. Ganando siempre estoy feliz. Y yo no creo que el equipo haya hecho un mal partido. A lo mejor ellos han tenido más posición, pero para mí el fútbol no es solo la posición. Hay muchas cosas detrás. A balón parado hemos estado espectaculares con tres goles. También era una faceta que teníamos que mejorar. Hay muchas facetas del juego que hemos estado bastante bien. Yo tampoco creo ni mucho que el Ceuta haya hecho un mal partido en Lucena. Un partido que gana 0-4 es difícil que lo hagas mal. Más bien habrá hecho cosas mal el equipo rival y el Ceuta ha hecho lo que tenía que hacer. Defenderse bien, en este caso, cuando apretaba el Lucena y meter cuatro goles que también demuestra la dinamita que tiene, como tú decías, el Ceuta arriba. Incluso yo, en el mismo partido, hablando con jugadores de Lucena, decían que nosotros tocamos y tocamos, pero que no llegamos arriba. En el área realmente no estamos creando peligro. Vosotros estáis llegando y cada vez que llegáis nos marcáis. Es justo también reconocer que quizá el 0-4 es excesivo. Es un resultado que se produce ya con el 0-2 que ellos arriesgan y le caen dos más. Pero bueno, la victoria yo creo que el Ceuta se la ganó a pulso en este partido en Lucena. Un Ceuta irregular, como estamos diciendo, que llegaba, no sé si con una especie de conjura a este partido entre cuerpo técnico y jugadores, de decir que quedan seis, el de Gerén ha sido el último fallo y aquí ya no se puede fallar más. Algo de eso ha habido, ¿no? Sí, la verdad es que el equipo siempre está muy mentalizado en su objetivo. Sabemos que podemos pinchar una semana, pero que a la siguiente tenemos que volver a ganar. Tenemos que estar fuertes mentalmente, que estas cosas pueden pasar. No esperamos un pinchazo como el del Gerén, pero ha pasado y el equipo lo importante es que se ha rehecho a la semana siguiente. Bueno, Jali, pues vamos a saber qué decían los técnicos. He estado haciendo antes referencia a esas impresiones, tanto de Juan Ramón como del técnico del Lucena, de Caro después de ese partido. Nos quedamos ya con esa rueda de prensa de ayer. Un poquito más holgada de lo que esperábamos porque presumimos un partido con bastante dificultad, como si ha sido, porque nos enfrentamos un equipo que venía de una racha increíble, de ganar cuatro partidos seguidos o cinco en las últimas cinco jornadas, de ganarle a todo un Algecín en el Mirador, de ganarle al Córdoba B, y sabíamos que no íbamos a poner las cosas difíciles. Es un equipo que sabíamos que trata bien el balón, que tiene bastante posición de balón, y bueno, nosotros hemos intentado planificar el partido en base a ello, y la verdad es que nos ha salido bastante bien. Hemos marcado pronto también, quizás nos hemos metido unos 10-15 metros demasiado atrás los primeros 15-25 minutos, pero después el equipo, el segundo tiempo la verdad es que se ha rehecho bastante bien, y hemos estado pues muy bien, tanto en aspecto defensivo como en la salida en aspecto ofensivo. El 0-2 ha sido casi determinante, aunque en esta categoría es complicado, la semana pasada íbamos ganando 2-0 para ponernos 5-0 en casa, y al final, pues en dos errores, uno de rebote y un penalti en contra, nos acaban empatando el partido, y sabíamos que había que remar hasta el minuto 90, porque vuelvo a repetir y vuelvo a recalcar que nos enfrentamos a un buen equipo, yo creo que es una gran plantilla, y que venía de una buena racha, y estaba ahí pues acercándose incluso a los puestos de los ocho primeros, y eso quiere decir que estaba haciendo una segunda vuelta bastante digna, y sabíamos que va a ser pérdido complicado como lo ha sido. Hemos sido bastante eficaces de cara a gol, es cierto, hay que reconocerlo, y eso también es positivo y es bueno, pero a la contra tampoco creo que hemos tenido oportunidades claras de ello que hayan dicho, hemos tenido tres oportunidades, mano a mano, un poste, una que hemos sacado de baja de palo, yo creo recordar pocas, no, ninguna. Sí, he contado acercamientos, centros laterales, es cierto, posesión, más para Lucena, hay que reconocerlo, porque ese es su juego, y había que contrarrestarlo de alguna manera, como hemos hecho, pero después, yo creo que las ocasiones las hemos puesto nosotros. Puedo repetir, creo que con mucha menos posesión nosotros, por supuesto, que Lucena, pero con más efectividad y con un gran trabajo en otro aspecto. Yo creo que es un paso importante, porque son seis partidos los que quedan, y ya hay que sumar de tres en tres, o intentar sumar de tres en tres, son partidos complicados, y me dicen que el Betis B, creo que ha perdido en el campo del Guadalcafín, que está descendiendo de división de una hora hace 10 o 12 jornadas, es extraño, pero esto es tercera división, esto hay que ponerse el mono de trabajo muchas veces, muchos partidos, y al final lo que cuenta, no se ha jugado un partido mejor o peor, números, y el rendimiento del equipo, eso al final lo que cuenta. Yo soy de los que piensan que si tenemos que perder, algún partido que sea así, es decir, con nuestro estilo, dominando totalmente el partido, y bueno, ellos han tenido máxima efectividad, no hacen tres goles a balón parado, es cierto que el balón parado decide muchos partidos, pero creo que hoy ha decidido demasiado, creo que, salvo algunas contras de ellos, y ya digo, la acción es balón parado, por lo demás hemos controlado el partido, hemos tenido toda la posesión, un equipo del Ceuta, bueno, que sería aspirante al ascenso, y jugar playoff, lo hemos dominado prácticamente por completo, durante todo el partido, y lo hemos sometido a tener que correr mucho, y a tener que defender prácticamente durante todo el partido, y creo que en ese sentido hay que estar contento por el trabajo, no así por el resultado, que ya digo, han tenido una efectividad muy alta. Yo creo que han tenido mucho respeto por el Ciudad de Lucena, y la verdad es que no, no me lo esperaba tan cerrado, la segunda parte más cerrado aún, el marcador ya definido para que se cerraran tanto. Bueno, a ellos la salió bien, hay que felicitarlos por la victoria, ellos creen en eso, o al menos hoy han creído en eso, y lo han hecho bien, y ya está, nosotros, les digo, creo que hemos jugado muy bien, creo que hemos hecho muchas fases del partido muy buenas, creo que hemos entrado por un lado, hemos entrado por otro, no sé la cantidad de veces que hemos llegado a línea de fondo, centro, nos ha faltado un poquito el remate, es cierto que ellos, bueno, son buenas defensas, han acumulado mucha gente atrás, y ha sido difícil crearle ocasiones claras. La verdad que no ha hecho bastante daño, porque el equipo estaba empujando bien, y estaba otra vez empezando a desarrollar su juego con más normalidad, y bueno, nos meten el 0-2 en una jugada, en una acción un poco que la creamos nosotros, una jugada que el balón tiene que ir al portero y salir por el otro lado, que lo hemos hecho mil veces, y bueno, pues cometemos un error, que puede pasar, estos fútbol y los errores, pues normalmente cuando juegas con buenos equipos te penalizan, y hoy nos han penalizado los errores que hemos tenido, ya digo, tres acciones de balón parado, más un error de jugada en un pase de evolución que han hecho, más un centro y un remate muy bueno de Willy, fuera del área prácticamente, o en el borde del área, pues nos ha hecho un resultado demasiado abultado, creo yo, para los merecimientos de uno y otro en el partido. Opiniones de los técnicos del Ceuta y del Ciudad de Lucena, después de ese partido de ayer, en el estadio Lucentino. También tuvo protagonismo en este encuentro, sin duda, el que es el máximo goleador de la agrupación deportiva Ceuta, Antonio Prieto, que se ha puesto ya con 14 goles Jalit, después de los dos, que marcó ayer los dos primeros de este partido, ante el conjunto Lucentino. La verdad es que está Antonio en un buen momento, una buena racha, que eso es ideal para un delantero, claro. Sí, Antonio el gol lo ha tenido siempre, desde pequeño ha metido gol, entonces no es algo que a mí personalmente no me sorprende. La verdad es que, sobre todo el primero que marca, lo hemos venido comentando, que allanó el camino y cambió las cosas en este partido, que evidentemente el Ciudad de Lucena tenía pensado de otra manera. Sí, está claro que un gol en el minuto uno o dos, creo que fue, que te ayuda mucho para el resto del partido, pero aún así había que seguir trabajando el partido. Pues vamos a ver lo que dijo Antonio después de ese partido, y después de esos dos goles en Lucena, que ya digo, le han puesto con 14 al frente de la tabla de realizadores del equipo. No muda nada, nos han exigido mucho, es verdad que se nos ha puesto el partido de cara muy pronto, en el primer minuto, y la verdad que luego ha sido todo más fácil, pero nos ha costado mucho, y la verdad que los tres puntos estos no necesitábamos. Nosotros veníamos aquí sabiendo que ya son siete finales, que todos los partidos van a ser difíciles, y estamos concienciados, o sea, que sea el rival que sea, vamos a salir a por todas, y la verdad que este triunfo nos va a dar mucha confianza para el que viene. El otro día se nos fue dos puntos, yo creo que inmerecidos, porque estábamos jugando muy bien, teníamos el partido controlado, teníamos que haber ganado por más goles, es verdad que si no aprovecha las ocasiones, pues hay un rival que también juega, y que al final consiguió marcado goles, y esos dos puntos ahora mismo, pues no hubieran venido de perla. Vamos ya con los resultados al completo, en la jornada 36 ya de este campeonato de liga en el grupo décimo de tercera división, Sevilla C 0, Gerena 0, el Sevilla C que es el próximo rival del Ceuta, un partido que se va a jugar el próximo domingo a la una de la tarde en el estadio Alfonso Murube, un horario que no es habitual, evidentemente en los partidos que juega el Ceuta como local, pero tampoco el Sevilla en su momento quiso poner el horario más idóneo para la agrupación deportiva Ceuta, y el equipo ceutí ha decidido que también se juegue el partido de esta segunda vuelta en el Murube a la una de la tarde. Utrera 2, Écija Balompié 0, San Roque del Epe 4, Unión Deportiva a los Barrios 4, Arcos 0, Cádiz B 5, Cabecense 0, Jerez Club Deportivo 0, Lebrijana 3, Atlético Espeleño 2, Jerez Deportivo 3, Conil 0, Guadalcacín 3, Betis Deportivo 2, la gran sorpresa de la jornada, Algeciras 1, Puente Genil 0, Córdoba B 0, Coria 1, otra sorpresa, y Ciudad de Lucena 0, Agrupación Deportiva Ceuta 4, completando esos resultados. El Utrera sigue de líder, aguanta el equipo sevillano con un punto más que el Cádiz B, ahí va a estar el campeón de este grupo décimo de tercera, ya digo, salvo inesperado desplome de los dos equipos, de estos dos que no tiene pinta, así que en estas seis jornadas que restan ya veremos si el Cádiz es capaz de quitarle el puesto a Lutrera, de revalidar el título que ya conseguía con un punto más solamente que el Ceuta la pasada temporada. El equipo ceutí que se ha colocado después de los tres puntos conquistados ayer en Lucena, en la tercera posición con 67, le pisa los talones el Jerez con 66, lleva 26 partidos seguidos sin perder. El equipo jerezano que ahora de la mano de Andrés Tebar, la verdad es que está fuerte y pisando pues con esa fuerza para estar ahí metido en ese playoff de ascenso. Serían los cuatro, esos cuatro que les he dicho, los que jugarían la fase de ascenso de terminar ahora la liga. El quinto es Los Barrios que también está muy cerquita con 65, a dos del Ceuta y a uno del Jerez. El Betis Deportivo que cae al sexto puesto con 64 y el Córdoba B que queda séptimo con 63. Ya más lejos con 61 a 5 de playoff. Está el Algeciras que parece que lo tiene ciertamente complicado, no está descartado del todo, pero bueno, tendrían que fallar muchos equipos para que el algecirista lograse hacerse hueco ahí en el playoff. Y en la parte baja pues también está la cosa que arde, con muchos equipos implicados. El propio Gerena que tiene 43, Coria, San Roque de Lepe y Conil 41. El Ceuta que tiene que jugar todavía con dos de estos, el Coria y el San Roque de Lepe. El Arcos tiene 39, de momento está fuera del descenso, pero en una situación también muy delicada el cuadro arcense. Y en descenso directo estarían el Ecija Balompié con 39, el Sevilla C con 38, el próximo rival del Ceuta, el Cabecense con 26, el Espeleño con 25 y el Guadalcacín ya descendido con 14 puntos. Esto si descienden cinco equipos, que también está por ver. En principio era lo que todos pensábamos, que habría cinco descensos para que el grupo la temporada que viene pase a tener de nuevo 20 equipos en lugar de los 22 actuales, pero ahora dice la Federación Andaluza que seguro, seguro bajan tres, que luego se verá si hay cinco descensos, si el grupo se queda en 20 o no. Así están las cosas, así que también hay ahí un lío al respecto que todavía no está muy claro cuántos equipos van a bajar definitivamente. Podrían ser cinco, cuatro o tres. Tres sí que es seguro que van a perder la categoría y ahí está todo muy apretado también por abajo. Tan apretado que evidentemente Jalit va a haber partidos como el del próximo domingo a la una ante el Sevilla C, muy complicados porque también los de abajo se están jugando la vida, entre ellos el Sevilla C. Sí, son equipos que ya son... Para nosotros son finales y para ellos también, pero nosotros somos un mejor equipo y eso hay que demostrarlo en el campo para llevarnos los tres puntos. ¿Cuántas más jornadas quedan? Y por lo apretado que está todo por arriba, aquí ya el margen de error, si era reducido, pues se reduce todavía más. Se puede pagar ya muy caro cualquier fallo, ¿no? Sí, ya fallar ya va a costar. Entonces vamos a hacernos fuertes en casa. Nos quedan seis partidos en casa, los tres de liga y los tres que quedan del playoff y vamos para arriba. Lo tienes claro, ¿eh? ¿Cuántos puntos os hacen falta para entrar en playoff? Con los que llevo ahora el Ceuta, tú de los 18 que quedan, ¿cuántos crees que habría que sumar? Yo para las matemáticas no soy muy bueno, así que yo quiero los 18. Con los 18 os metéis seguro, eso está claro. Y además terceros, porque dependéis de vosotros mismos, teniendo que jugar además en la última jornada con el Betis Deportivo, que puede ser un partido de infarto si hay ahí realmente algo en juego que, bueno, tiene pinta de que puede haberlo. Y es probable que con menos también dé, pero mejor no jugar con esas cuentas, ¿no? No, mejor vamos a ir partido a partido, a ganar cada partido de los que nos quedan y a ponernos allí en playoff, que es lo que queremos todos. Bueno, el domingo un partido con horario poco habitual, como hemos dicho, una de la tarde, algún mensaje para la afición. La afición también ahora cuenta, evidentemente, tiene mucha importancia para que no se escapen los puntos como pasó ante el Gerena y últimamente está un poco enrarecido el ambiente y eso también lo percibe el futbolista, claro. Sí, en los últimos partidos está el ambiente un poquito raro. Ellos saben que ahora los necesitamos muchísimo. Nos quedan, como te he dicho, seis partidos en el Murube y queremos que el Murube apriete. Que yo vi el año pasado en estar el equipo, vi el Murube contra el Orihuela, hay días así, y entraban, te daban ganas de jugar. Es lo que quiero vivir este año con el equipo. Pues ojalá, Jalit, que sea así, que lo vivas y que lo vivas hasta el final y ese final que sea el ascenso de categoría. Gracias por estar con nosotros aquí en Club Deportivo y a seguir en esa buena línea que estás demostrando en el equipo durante toda la temporada. Mucha suerte. Muchas gracias, Javi. Gracias. Seguimos en Club Deportivo con más cosas, seguimos hablando de fútbol. Recuerden que ese partido del Ceuta será el domingo a la una y que tendrán noticias del mismo en nuestro informativo de fin de semana, ese informativo de mediodía del próximo domingo. Tendremos conexiones en directo con el estadio Alfonso Murubé para contarles el desenlace del partido. Ahora nos vamos a ocupar de la competición juvenil y en concreto de los que jugaban esta semana aquí en nuestra ciudad que eran los chicos del Sporting de Ceuta porque la gimnástica lo hacía a domicilio. Se jugaba el partido el sábado por la tarde en el estadio Alfonso Murubé, un partido que además empezaba con un homenaje a Dudú, este mítico deportista caballa que destacó sobre todo en su faceta de atletismo, también había sido boxeador en su día y que siempre ha estado vinculado al deporte ceutí y el Sporting de Ceuta quiso tener, como vamos a ver ya en imágenes, el detalle de entregarle una placa de reconocimiento en ese partido, en los prolegómenos de ese partido ante el Betis B, un partido en el que volvió a mostrarse sólido en casa, aunque no pudo ganar el encuentro el equipo de Fouad Jarrús, pero sigue sin perder en el estadio Alfonso Murubé y este era un rival de cuidado, era el segundo clasificado, ahí tienen a Dudú enseñando la placa a nuestra cámara y ven ya imágenes del partido en el que los ceutíes tuvieron que esforzarse al máximo ante el segundo clasificado para conseguir que se quedase al menos un punto aquí en nuestra ciudad, en un encuentro muy reñido, físico, en el que el Sporting lograba al final sumar ante ese rival poderoso, los béticos no consiguieron hacerse con el partido y tuvieron que conformarse con un empate en el Murubé, en una jornada en la que además jugó también el equipo de la división de honor, la gimnástica de Ceuta, ya en la penúltima jornada de la liga, perdía por 4 a 0 en su desplazamiento al campo del Vázquez Cultural, esta competición de división de honor termina la próxima semana. Vamos ya con los resultados de juveniles y con las clasificaciones, empezamos por la división de honor juvenil, nos quedamos con ese resultado de la gimnástica en su partido ante el Vázquez Cultural que se saldaba con ese 4 a 0 en contra de los Ceutíes que ya estaban salvados, ya están matemáticamente salvados, fuera de cualquier peligro, el Sevilla es el líder en esta categoría, el Sevilla con 78 puntos, el Granada segundo con 70, el Betis es tercero con 69, la gimnástica ocupa el décimo puesto con 38, en descenso están el próximo rival de la gimnástica que es La Cañada Atlético y por debajo el tiro de pichón ya descendido igual que el Tomares, el Seneca y el Rusadir, el partido gimnástica La Cañada que de momento no teníamos confirmación de día y hora en esa próxima jornada la última de la Liga. Ahora vamos con la Liga Nacional Juvenil con el grupo 14 de esa categoría con la jornada 26, vamos a ir ya con esos resultados y vamos a quedarnos con el empate sin goles del Sporting de Ceuta ante el Real Betis B que ha dejado en la clasificación al equipo ceutí en la sexta plaza con 38 puntos, el líder es el Sevilla B con 60, segundo el Betis B con 56, el Sporting como hemos dicho en esa cómoda sexta plaza, un puesto de mucho mérito en una buena temporada sin duda de los ceutíes que van a jugar en el próximo la próxima jornada con el Sanluqueño tampoco tenemos el horario todavía de este partido el Sanluqueño que es el décimo que tiene 6 puntos menos que el Sporting en descenso en esta Liga Nacional están el Recreativo del San Juan el Villanueva y el Sevilla Este aquí todavía quedan cuatro jornadas para que acabe la Liga. Momento ahora de abordar la competición femenina el partido del Luis de Camoens que jugaba también en casa este pasado fin de semana lo hacía en concreto ayer domingo en el campo José Martínez Pirri vamos a ver ya imágenes de su partido ante el Sporting de Huelva B la verdad es que llevaba una muy buena racha el equipo ceutí últimamente por lo menos estaba perdiendo sus partidos por una diferencia inferior de goles también llegó a sumar de Huelva B de Huelva B Gracias.